hola mi gente qué tal todo como le está pasando ya usted sabe suscriban se haya rojo le da me gusta si le gusta y si no le gusta lo que yo digo denle pulgar abajo pero no se quede callado diga lo que sea en los comentarios mire señoras yo quiero tocar el tema que es toda esta cosa la corrupción que este país ha sido golpeado desde su inicio por los corruptos pero que en el pd esa corrupción aumentó un 50 mil por ciento pero hay mucha persona peledeísta no persona peledeísta que da vergüenza que ponga la bandera de un partido o el carnet de un partido por encima de la bandera de su país porque se está jugando este el patrimonio del pueblo dominicano principalmente lo más necesitado en la cual se le ha quitado y será violado todo su derecho pero mucho paledita entienden de que lo que se está haciendo con con danilo y con su familia es un abuso porque es un líder porque que su respeto mire señor aquí el que no tiene que ir preso sin importar el color que sea y esa gente se votó el 5 de julio por otro partido que no sea pd porque quieren ver conjunto precio que le quite los cuartos lamentablemente para ustedes que se acostumbraron a tener botellas a no trabajar entonces ahora están con un dolor de cabeza yo le recomiendo que tienen currículum se pongan a buscar trabajo porque ustedes duraron 20 años sin trabajar yo estoy hablando peledeísta no di que el comité tolando estos reatreros que están en los barrios la mayoría que porque tenían una botella o porque no porque en el gobierno de danilo me daban funda porque por eso que este país echa para adelante es un reto porque aquí la gente por una funda y hace lo que sea oye que le daban fundos o sea que no ve lo que sea porque me daban dos libres de arroz eso está pensando mucho peledeísta que tiene que darle vergüenza mire decir que peledeísta tiene que darle vergüenza en este tiempo pues yo voy a ver con qué cara el líder de ustedes danilo medina va a salir a buscarle voto su candidato en el 24 que le va a decir a la gente señor de toda su familia están involucrante hasta el pecho en ese partido lamentablemente entonces luisa binader que no es santo de nuestra devoción pero votamos por él e independientemente de que le guste o no se está haciendo algo por lo menos acción del bulto por lo menos no está lavando la cara que es lo que no se hacía en ninguno de los gobiernos anteriores aquí nunca se había visto de su hermano de fulano pero es que se está investigando entonces ustedes me van a decir a mí que jenny berenice y miriam germán es más corrupta que ya la ley rodríguez o sea que usted prefiere que vuelva ese tipo de nuevo de donde aquí nadie que tenga de un millón para arriba cayó por eso que este país porque tenían cuatro y comprueba lo que se lo sacaba donde ese tipo la corrupción la legalizó en este país entonces yo les recomiendo ustedes sean dominicanos señores sean humanos primero sean dominicanos miren la bandera tricolor no una bandera morada con una estrella miren ese libro que dice dios patria libertad miren la biblia que tenga el escudo esto lo que ustedes tienen que mirar de que aquí se parece partido saqueó todas las instituciones donde hay murieron 1200 de niños en ese gobierno por no tener una medicina miren al roberto se le olvidaron lo que pasó en 2018 en los hospitales aquí con ese gobierno del pn de ustedes se olvidaron cuántos niños y cuánta gente funcionaron y hacían maldad y tenían que quedarse callado cogerle dinero ustedes se olvidaron de eso ustedes se olvidaron de que aquí se le intentó quitar el escudo a la bandera ustedes se olvidaron de eso entienden en el gobierno del pn de ustedes se olvidaron de jadame camacho de simón y sardo de quién es yo marca la mochila azul ya usted se olvidaron de eso a todo eso estaba bien porque danilo medina dio dos fundas en el gobierno de danilo yo conseguía mi pesito ahora no estoy consiguiendo nada hermano usted joven dedíquese a trabajar yo le recomiendo que busque el trabajo porque en el 24 el pn de aquí no va aquí la gente prefería morirse para volver a traer ese partido de nuevo al poder no está empezando de que van a descansar y que par de años para volver al poder de nuevo no aquí van a tener que meter gente presa porque no es porque lo quiera es que el pueblo así lo quiere y el pueblo que manda en este país entiende aquí se hace lo que el pueblo diga lamentablemente es así para ustedes porque son tan sinvergüenza que tenga esa chelsea son tan sinvergüenza no todos pero muchos son tan sinvergüenza que votaron por un loco de la cual no se sabía el día de la independencia un candidato que lo buscaban simplemente porque es de lo mío y es de mi partido señora si no ese fanatismo ciego es lo que tiene este país jodido yo siempre he sido del pn de mi familia entregan del pn y cuando impólito gobernó a mí me daba vergüenza decir en la calle que yo era pn de insta porque no yo tenía que reconocer que los supermercados eran una casa de terror en el gobierno de puerto principalmente los últimos dos años a porque yo soy del pn de a mí me dan me mandan una funda de arroz ya yo tengo que decir que somos gobierno no son mentiras a mí me daba vergüenza que yo decir que yo decir que era pn de la calle entiende y preferir no tenía edad para votar pero en el 2008 volví voté por otro candidato y hasta el 2016 que el pn de ya volvió a existir ahora me pase y ayudamos al pn al poder ahora mismo no es el partido que está por encima de la gente nosotros tenemos que estar por encima de los partidos primero es la conveniencia del país hay que ir por el bien común principalmente de los pobres que es que ha sido estampagado en este país y el gobierno de ustedes se robó todo el dinero de la gente por dios a los impuestos lo robaba entonces yo obligado que nosotros tenemos que que la pastora no puede meter presa porque la pastora está presa porque amiga danilo y que el tipo o sea generales se genera que dejaron a ser está eso es un santo de dios y la pastora es la la virgen maría en la cual se le está juzgando no maestro aquí el que la hace tiene que pagarla no importa que sea el gobierno entonces ustedes justifican muchas veces de que perroco robó y no está preso pero perroco debió meterlo preso fue leonel en el 2004 ahora también va a tener que meter preso a ruido esto que se hizo para allá yo me conformo con que se meta preso del 2010 para acá de más del 2008 para acá con con el cop con ese ching que se le quite se hace cinco república dominicana si se le quita el dinero y se utiliza bien entonces hace cinco repúblicas dominicanas y es penoso que la gente aquí por una botella por una funda de arroz pongan una bandera de un partido porque yo soy militante del partido de la liberación dominica la vergüenza tiene que darle gran cosa pues yo soy tú estás loco yo fuera ese partido y me digan yo mejor digo que soy del pqd del miuca tú eres loco muchacho la gente tiene problemas este país está mal así no vamos a llegar para adelante nunca porque el mismo pueblo que tiene la vaina jodida aquí dije que no quieren corruptos y son corruptos porque yo me la busco allí y el gobierno no está a favor que yo me la busque ese gobierno que vaya de ahí que venga otro que quiera que yo me la busque o sea diga la verdad que usted un ladronazo y que lo que quiere un presidente que es un ladronazo también entonces deje está haciendo marcha en la calle deje de estar protestando y decidir que que la corrupción si usted un corrupto tú ladronazo también y tú el que apoye esa vaina también es un ladrón no estoy diciendo que los periodistas son ladrones porque usted está apoyando ladrón revícese porque eso es partido hay el que nos robó fue porque nos halló hay el que no se hizo rico ahora porque no sé qué fue lo que le pasó por eso ese partido en la fábrica de millonarios de este país y nadie habla desde de dos mil millones de pesos de cinco mil para arriba hasta un seguridad y habla de cinco mil millones de pesos dinero suyo y dinero mío yo tengo derecho a hablar porque fue mi dinero yo pago impuestos en este país y como ustedes también lo pagan pero como ustedes no trabajaron usted duraron 20 años botella y el chequecito nunca la verdad nunca pagaron impuestos porque era lo mío que sólo daba hoy le toca trabajar váyase a trabajar o dedíquese a otra cosa los peledeístas no lo digo lo debajo vayanse a trabajar busquen trabajo porque para el 24 de aquí no vuelven no no veo cuatro años más díselo con mi recoyo bendiciones para todos suscríbeses y donde quiera contar un pelede y está dígaselo es más que tú es que tengo que tener que debería meterlo por eso por sospecha por abusadores frecos que son